...este vuelo con éxito y que todo salga bien... ...y caídas y rehenas por los siglos de los siglos... ...para que pronto venga lluvia... ...se le pide a este guanillo de los siglos... ...se le pide a este guanillo de los siglos... ...que pronto nos manden a las islas... ...se le pida... ...se le pide a... ...por nosotros... ...para que... ...que tenga prosperidad aquí en la tierra... ...so lo vuelvo... ...me desciende del árbol... ...diversión es... ...que están del gobernador... ...y mandando paso a las nuevas. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!